Música Hoy en Vale la Peña te queremos presentar a André Camaño Cantora nacida en la ciudad de La Plata, más precisamente en el barrio de Los Hornos Que lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando Hija de padre cordobés, cantante lírico y de tango, él, y de madre Santa Fecina Empezó a cantar y a aprender guitarra desde los seis años Pero desde los nueve inició el camino de estudiar canto para cantar justamente folclore y música popular argentina Lo nombren de vez en cuando Panadero Don Juan Riera Lo cierto es que pasaron varios años desde entonces y el año pasado André lanzó su primer disco Volver a mí, siendo ella misma su propia productora y poniéndose el sello de música independiente Música Este álbum contiene un repertorio de diez temas que recorre diferentes estilos del folclore Incluyendo, además de zambas y chacareras, milonga, triunfo, canción litoraleña, tonada y galopa Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Hoy aquí en Vale la Peña te queremos compartir una canción que nos gustó mucho Y resume el talento y la trayectoria de André Camaño Milonga no más Un video sencillo, hecho con fotos solamente Pero ideal para concentrarse en la letra, la música y la interpretación de esta artista Un homenaje al género de la milonga Imaginando a la misma como una persona a la quien se ama y se extraña Acompañada por la guitarra del maestro Leonardo Anile Música Milonga no más A decir tantas cosas Lo mismo ha de ser Fugaz o sentenciosa Y junto al resplandor de algún fogón Y cuando el hombre quiere ser canción Si se niega ignora el corazón Milonga no más Mi longa que es Seguir, volver partida Guitarra esencial De cuna pobre y vida Mi tierra por sus venas circuló El pálido paisano la olvidó La ausencia me enseñó su entonación Milonga no más Mi longa porque se hace largo el camino Te vengo a buscar Como buscando alivio Sos grito Sos grito que me bruta sin gritar Sos beso que sin falta de llegar A veces jugueto no montarás Milonga no más Milonga ya ves Mientras andas conmigo No serás mejor Pero tampoco olvido Y cuando sienta el peso de un dolor Y cada vez que encuentre un casi amor Cuando para el amigo sea el honor Milonga no más Milonga no más Milonga no más Gracias.